Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Togoro Fantasy con un tema muy candente y es el nerfeo de Frigg aquí en global. Ya sabéis que es el próximo personaje que va a venir el 1 de septiembre en global de hielo DPS y vamos a hablar de todo lo que está pasando con Frigg en estos momentos. Y por supuestísimo hablaremos de si merece o no la pena tirar por Frigg. Todo ha venido a raíz de un post de Reddit que ha puesto esta imagen. Frigg es un personaje de hielo DPS que tiene una particularidad que vamos a ver ahora. Para empezar ya sabéis que aquí en global le han puesto la resonancia de hielo que en China no lo tenían. Además en el Frost Domain que es una cosa particular suya en global le han quitado el 15% de daño de hielo pero se puede ver compensado por el 15% de daño de hielo que aporta con la pasiva de resonancia de hielo. Se lo han quitado precisamente por eso porque si no sería 15% de resonancia de hielo y luego el 15% que aportaría estando dentro de su Frost Domain que se activa cuando lanza su habilidad que deja un área y mientras que estés dentro de ese área hacen unos efectos que son en China 15% extra de daño de hielo y 25% de destrucción de escudos extra. Aquí le han dejado el 25% de destrucción de escudos pero le han quitado el 15% de hielo porque ya lo aporta con la resonancia de hielo. Y todo el drama viene porque en China este personaje va con otro personaje que se llama Saki que este personaje Saki tiene la resonancia de hielo en China y junto con Frick tendrían un extra porque en China como digo al Frick no tener la resonancia de hielo tenía su 15% en este Frost Domain. Aquí no y si algún día viene Saki con la resonancia de hielo que seguramente venga no se puede destaquear así que la gente lo está viendo como un nerfeo. Además también en las 6 estrellas que esto solo le puede preocupar a la gente ballena, Leviathan y Krakens le bajan un 13% del daño de hielo. Y lo que da más bombo realmente sería el cambio de daño de su modo de juego. ¿Cómo juega realmente Frick en China? Cuando jugamos con ella tiramos su habilidad y dentro de su área que es el Frost Domain, el dominio de hielo, podemos hacer esquives infinitos. Esto no ha cambiado, tú vas haciendo el botón de esquive y no gastas el esquive realmente así que durante los 25 segundos que dura el dominio de hielo puedes estar dentro de esa zona haciendo esquives constantemente y tiene un ataque que es esquivar y ataque en el que básicamente puedes hacer eso constantemente y en China su modo de juego es ese. Esquive, ataque, esquive, ataque, esquive, ataque y así todo el rato que esté dentro de su dominio de hielo. Pues como veis aquí en China ese daño del esquive ataque sería 257,1% más 14 de ataque y aquí lo han bajado a 143,9 más 8 de ataque. Como veis el cambio es bastante tocho, es algo más del 100% de daño comparado con China pero todo esto tiene una razón de ser. Lo he comprobado aquí y lo he comprobado en China y efectivamente esos son los números. Aquí lo podéis ver, 143,9 y como yo también tengo la versión china lo he comprobado y está el número que os he enseñado antes. Así que sí, está cambiado su forma de jugar. ¿Por qué hacen esto exactamente? Hay que comparar muy fuerte y hay que saber diferenciar la versión de China que es una cosa y la versión global que es la que tenemos nosotros que es otra cosa. Son modelos muy diferentes de juego y lo hemos visto ya desde el principio. Al principio a mí también me chocó un poquito, que bajasen por ejemplo un poquito a Chubasa, un poquito a Coco, alguno también a las estrellas de Nemesis también tienen algunos pequeños cambios barra nerfeos y no lo entendía muy bien al principio pero ya veo por dónde va. Al menos mi teoría es que en global realmente quieren hacer un juego algo diferente. En China este juego tiene un gran problema para la gente free to play y es el power creep. Para los que no lo sepáis, el power creep es cuando sacas una unidad y la tienes, juegas bien pero a lo mejor a la siguiente unidad o en dos unidades diferentes te viene una unidad super tocha que desbalancea totalmente el juego y eso sería el power creep. Ir sacando unidades cada vez más fuertes, de hecho mucho más fuertes. ¿Qué hace eso? Que los free to play realmente nunca puedan tener una composición realmente buena porque si no tienes lo que se necesita para pasarte ciertas partes del juego no puedes jugar. Y en global se ha visto un poquito la dificultad bajada, no en mecánicas. Las mecánicas son exactamente igual que en China, eso es muy bien, mecánicas de bosses y demás simplemente han bajado un poquito el daño que hacen los bosses, la vida que tienen los bosses. Así el DPS requerido es menor, con lo cual todos estos cambios a mi parecer son para que no haya un power creep tan bestia y seguramente un power creep bastante controlado así en global, para que no haya ese desbalanceo, para que no sigan sacando unidades muy tochas y que las anteriores se queden en nada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, unidades como King en China literalmente no se usan porque hay unas unidades súper tochas de fuego que son mucho mejores. Pues a lo mejor aquí, por ejemplo, en global, King no se va a la basura y podemos seguir jugando cuando vayan saliendo unidades de fuego. Al igual que Chubal se la bajaron un poquito aquí en global porque en China estaba muy fuerte y aquí la han bajado un poquito y aquí tenemos también a Freak que tienen estos cambios para que a lo mejor también podamos jugar de diferente forma. Porque en China literalmente como os he dicho es esquive, ataque, esquive, ataque, esquive, ataque. Pues al bajar esto a lo mejor hacemos lo de esquive, ataque para esquivar daño y hacer daño a la vez, pero no el main core. A lo mejor tenemos que luchar normal y usamos esto de esquivar, atacar para hacer daño mientras esquivamos porque necesitamos esquivar. La gente ya está con las manos en la cabeza de ¡No tiréis por Freak! ¡No vale la pena! No, gente, de verdad. Global es una cosa y China es otra. Lo estamos viendo por muchísimos cambios en el juego. No penséis en los personajes y en los equipos de China. Para haceros una idea, perfecto. Pero estamos viendo muchos cambios. Por ejemplo, Claudia seguramente vaya a venir con resonancia física. Cobalt vaya a venir seguramente con la resonancia de fuego. Y eso en China no está. ¿Qué hace eso? Que equipos físicos puedan jugar ya, desde ya, con sus equipos. Y podemos ver un meta, por ejemplo, de Claudia y Shiro. Que eso en China nunca ha existido y nunca va a existir. ¿Entendéis por dónde voy? Personajes que en China a lo mejor no valen tanto. Aquí sí, porque el juego va a estar así. No de repente, como en China, ¡pum! ¡Power Creep! Y si no tienes el equipo de hielo, o el equipo de rayo perfecto, o el equipo de fuego perfecto, no puedes avanzar y hacer ciertas cosas. Lo cual nos da, que en global, nos da a mí, en la puntita de la nariz, que podemos tener una versión bastante equilibrada. Y eso es bien, sobre todo para los free to play. Los ballenas, gente, sí quieren sacarse estos personajes. Se lo van a sacar y les da igual que haya Power Creep. Porque les gusta el personaje, les gusta el juego, le meten el dinero y da igual. Pero la gente pequeña, gastadora, o free to play directamente, cuando no hay Power Creep, o no hay un Power Creep bestia, es mucho más disfrutar del juego. ¿Vale la pena? ¿Freak ahora mismo en global? Para mí, sí. Han bajado esto, repito, pero el juego también está así. Con lo cual, es un personaje fuerte. Es un personaje que también no han tocado una cosa muy fuerte, que sería su simulacro. No lo han dejado literalmente igual. Y si queréis, en el futuro, ya sea con ella o con otros personajes, hacer un equipo de hielo, sinceramente, subirle la amistad de simulacro es muy bueno porque da ataque de hielo. Porque sí. Así que es muy buena solo por eso. Incluso si el día de mañana salen otros personajes de hielo que son muy buenos, su pasiva de amistad de simulacro la queremos si queremos hacer un equipo de hielo. Aparte de lo que os he comentado, no hay más cambios realmente. En las tres estrellas sí que hay un pequeño cambio que no he visto en ningún sitio más comentar. Que sería que en China da un 25% extra de daño de hielo y aquí da un 20%, solo es un pequeño cambio. Pero repito, yo no lo veo tampoco como un nerfeo aquí en global los cambios, sino más bien como balanceo hacia un juego más balanceado para free to place y ballenas. Para que todos podamos jugar y todo el mundo pueda converger aquí. Free to place, pequeños gastadores, ballenas, leviatanes, kraken, da igual. Que todo el mundo pueda disfrutar del juego y es así como yo lo veo. Así que mi consejo es que evidentemente está guay que miremos cosas de China, pero que no empecemos con el... ¡Oh Dios mío! ¡Está nerfeado! ¡No sirve para nada! ¡No se puede jugar! No, de verdad. Es innecesario porque es una versión totalmente diferente y eso tiene sus cosas buenas, como digo. Porque vamos a tener metas que en China nunca han existido y vamos a tener un juego mucho más balanceado que en China si lo siguen haciendo así y no hay cabida para el power creep. Que eso mata muchas veces este tipo de juegos porque los free to place se van. Así que la pregunta de... ¿Tiro por free o no? Si te gusta el equipo de hielo y te quieres hacer un equipo de hielo, realmente es la única opción real a día de hoy. No sabemos cuándo va a llegar Asaki ni sabemos cómo va a llegar aquí en global. ¿Llegará? Sí, algún día. ¿Pero cómo y cuándo? No lo sabemos. Entonces si quieres un equipo de hielo y tener la resonancia de hielo desde ya, es tu personaje. Funciona a cero estrellas. Ya simplemente con la primera estrella también aumenta bastante. Y para los que gastan pero no llegan a ser ballenas, con tres estrellas vamos a estar muy bien porque es un personaje que gana mucho con las tres estrellas. Pero repito, sin estrellas va a funcionar bien. Con una está también bastante bien y ya con tres está muy, muy, muy bien la verdad. Así que si quieres ser DPS de hielo, es un personaje ya para empezar a construir ese equipo. Si sois tanques habrá gente que le pueda medio interesar porque aporta un 25% extra de destrucción de escudos cuando lanza soledad y atacamos dentro de su área. Todas las armas de hielo aumenta la destrucción al 25%. No tiene por qué ser su arma. Así que los tanques que estéis usando a Merrill y tengáis pensado seguir tanqueando por ejemplo el día de mañana con Saki que es de hielo y tanque Merrill. Os podría venir bien porque estaríais full equipo de hielo y aumentaríais la destrucción de vuestros personajes. Pero tampoco lo considero una ultra prioridad a no ser que realmente os guste mucho el equipo de tanques de Saki y Merrill por ejemplo. Y os podría venir muy bien porque ya sabéis que romper escudos en este juego es muy bien para evitar mecánicas de los bosses. En cuanto a los healers realmente tampoco te va a aportar demasiado como mucho podría aportar que si le subimos la amistad podríamos tener ese ataque de hielo extra. Y que sepáis que los healers por ejemplo Coco que es de hielo al aumentar el ataque de hielo no solo el ataque sino también el daño de hielo. El ataque de hielo aumentamos sus curas. Pero esto ya es muy 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 realmente si os gusta un poco el personaje y queréis tener un poco de DPS ahí extra pero para healers realmente tampoco te aporta muchísimo. Y este sería mi pequeño aporte de verdad vamos a juzgar a los personajes en la versión de Global y no tanto por la versión de China. Porque van a haber muchísimos cambios de todos los personajes que vayan a ir saliendo. Si lo tomamos como referencia ok pero tampoco nos pongamos la mano a la cabeza cuando bajen ciertas cosas de los personajes. Porque repito Global es una versión más balanceada que China y esperemos que siga siendo así. Suscríbete con el ping unico si ya lo estás vídeo aquí. Actívate la campanita para ver todos los vídeos de Tower of Fantasy que estoy haciendo, noticias, guía, todo para aclarar todas las dudas que tengáis de Tower of Fantasy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.